Vamos ahora a ejecutar la prueba para el estudio en cuestión del que estamos hablando, que es estudio del rango articular de abducción de hombro en hombres y mujeres con distintas lesiones o patologías. Una vez abierto el programa SPSS, vemos nuestro estudio en la vista de datos, contamos con cuatro columnas, una para el factor patología, otra para el factor género, otra para la identificación de cada uno de los sujetos y finalmente otra para la variable dependiente. Si queremos comprobar de qué tipo son estas variables nos vamos a vista de variables y vemos que tenemos para, tanto para los dos factores como para la codificación de sujetos tenemos unas variables de tipo nominal y para la variable dependiente que es cuantitativa identificamos esta variable cuantitativa como escalar. Si queremos además saber el número de niveles que tienen cada uno de los factores nos vamos aquí a valores y vemos que para la patología tenemos tres niveles, es decir, tres grupos distintos. El primero son las personas que padecen contractura de trapecio superior, el segundo tendinitis del supraespinoso y el tercero rotura parcial del supraespinoso. Y si nos vamos al segundo factor que es el género, tenemos los dos grupos o niveles, el cero pertenece al de mujeres y el uno al grupo de hombres. Bien, volvemos a la vista de datos para ejecutar la prueba. En primer lugar deberíamos ver si se cumple el supuesto de normalidad. Para eso habría que ir a la pestaña analizar, estadísticos descriptivos, explorar y pondríamos en lista de dependientes el rango articular de abducción. En gráficos pincharíamos y daríamos a gráficos con pruebas de normalidad. Lo voy a cerrar porque, aunque tanto si se cumple como si no se cumple, vamos a poder seguir utilizando la NOVA y vamos a ir directamente a la ejecución de la prueba. Vamos a darle a la pestaña analizar, modelo lineal general y en este caso vamos a pinchar en univariante. En esta ventana que nos aparece vamos a indicarle cuál es la variable dependiente, hemos dicho que es el rango articular de abducción y los factores fijos que se corresponden con los factores entre sujetos de nuestro estudio. Hemos dicho que los factores entre sujetos son la patología y el género. Podríamos en la pestaña de modelo elegir cuáles de esos factores que tenemos en nuestro estudio vamos a incluir. Nosotros queremos incluir los dos factores y además la interacción de ambos factores, por lo cual vamos a dejarlo tal cual lo tenemos en el factorial completo. Y en cuanto a la suma de cuadrados también lo vamos a dejar en el tipo 3, ya que todos los sujetos presentan el valor correspondiente que se ha medido, es decir, el rango articular de abducción en cada uno de los grupos, con lo cual como no tenemos ningún valor perdido no hace falta que utilicemos el tipo 4. Vamos a utilizar el que por defecto nos ofrece el SPSS, que es el tipo 3, incluyendo la intersección en el modelo. Es decir, que la pestaña de modelo la vamos a dejar tal cual está y nos vamos a ir directamente a la pestaña de opciones. Nos aparece en el recuadro de la izquierda los factores y las interacciones de estos factores. Tenemos patología, género y patología por género. Vamos a seleccionar los tres y los vamos a pasar al recuadro de la derecha en el que nos indica que se van a mostrar las medias para estos factores y para la interacción. Si yo lo que quiero es cuando ya he reportado los ratios F, es decir, cuando yo ya he dicho si existen diferencias en general en cada uno de los factores y en la interacción, si yo quiero decir entre qué pares de grupos existen diferencias de los seis grupos que tengo, los tres de patología por los dos de género, le tengo que decir que quiero comparar los efectos principales y ajustar el intervalo de confianza decíamos que o bien con Bonferroni o con SIDA. Bonferroni es un poco más conservador, lo vamos a elegir en este caso. ¿Y qué es lo que le voy a pedir al SPSS para poder visualizar los datos? Le voy a pedir los estadísticos descriptivos que me van a dar simplemente la media y la desviación típica para cada uno de los grupos, las estimaciones del tamaño del efecto, esto es el valor de eta cuadrado parcial, la potencia observada y finalmente las pruebas de homogeneidad que me van a decir si se cumple o no se cumple el segundo supuesto que es el de homocedasticidad. Vamos a darle a continuar y ahora hay que decir que el SPSS no ofrece de forma automática esa comparación por pares de grupos cuando tenemos la interacción de los factores, es decir, que sí que nos ofrece comparaciones por pares cuando hablamos de los factores por separado pero no en la interacción, eso hay que pedírselo e indicarlo de forma manual en la sintaxis a la cual se accede a través de la pestaña pegar. Vemos que se nos abre el visor de la sintaxis y vamos a ver qué es lo que tenemos que añadir en las líneas de código para poder disponer de estas tablas que comento. Vemos en esta línea 6 que nos va a ofrecer unas tablas para el factor patología y va a comparar estas medias ajustándolas con el estadístico Bonferroni. Lo mismo hace para el factor aislado género, es decir, nos da las tablas para el género, compara las medias y las ajusta con Bonferroni. Pero si nos fijamos en la interacción no aparece nada, no compara las medias ni las ajusta con Bonferroni. Entonces hay que copiar esta última parte de la línea del factor aislado, es decir, la parte de comparar las medias y ajustar con Bonferroni, la copiamos aquí. Y ahora me dice que tengo una tabla para el factor interacción, va a comparar las medias y las va a ajustar con Bonferroni. Lo único es que no le dice, no le estamos diciendo cuál de esos dos factores de los que disponemos, es con el que va a comparar esas tablas, esas medias. Entonces tengo que indicarle con cuál de los dos. En primer lugar voy a empezar con el de patología. Lo copio a continuación de compare. ¿De acuerdo? Entonces tengo unas tablas para la interacción patología por género, compara las medias para patología y las ajusta con Bonferroni. Y ahora quiero hacer lo mismo pero que en lugar de comparar las medias para el factor patología lo haga para el factor género. ¿Dónde pone patología? Lo borro y pongo género. Con esto ya tendría completa la sintaxis para poder ejecutar la prueba. Ahora no hay que volver al visor de datos, simplemente desde aquí, desde el visor de la sintaxis, hay que darle a ejecutar. Ejecutar lo tenemos aquí arriba con la flecha verde. Le vamos a dar a ejecutar y nos van a aparecer los resultados. Aunque vamos a ver los resultados ahora con más detalle con las diapositivas, simplemente hacer un repaso por las diferentes tablas que aparecen en este visor de resultados. En primer lugar tenemos los factores intersujetos, después los estadísticos descriptivos, la comprobación de la homosedasticidad, la prueba de los efectos intersujetos que es la tabla principal y luego ya tenemos las medias marginales estimadas. Aquí tenemos las comparaciones que hemos visto en la sintaxis para cada uno de los factores. Si vamos aquí al índice tenemos la que se corresponde con patología, vemos aquí la de comparaciones por pares, la que se corresponde con el género, aquí tenemos las comparaciones por pares y luego las que le hemos pedido con la sintaxis de forma manual, las tenemos aquí. Tenemos en la 3 que es patología por género, si lo ampliamos lo podemos ver, y la 4 también es patología por género. Lo único es que en la primera línea le hemos dicho que lo que queremos comparar es la patología. Vemos que tenemos el género aislado y comparamos la patología y en la siguiente lo que queremos es comparar el género. Tenemos la patología aislada y comparamos el género.